¿Tu teléfono Huawei va a dejar de funcionar? ¿Ya no va a haber nuevos teléfonos Huawei? No exactamente. El problema ahorita de Huawei es mucho más grande, pero se los voy a explicar rápidamente. Esta semana Google cortó todas las relaciones con Huawei, así que ya no van a poder usar las versiones de Android de parte de Google. Viendo muchas de las noticias, pensaríamos que Google simplemente bloqueó a Huawei por mala onda, pero más bien el que bloqueó a Huawei fue el gobierno de Estados Unidos que vetó a Huawei, específicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde hace meses el gobierno de Estados Unidos ha acusado a Huawei de espiar a sus ciudadanos. Y no piensan esto por los celulares. De hecho, los celulares Huawei no se venden en Estados Unidos, pero Huawei produce muchísimo equipo para empresas, específicamente para compañías de telecomunicaciones. Y ahí es donde piensan que están espiando a la ciudadanía norteamericana. E insisto, el gobierno de Estados Unidos cree que los están espiando, pero nunca han presentado ninguna prueba de que han espiado a nadie. Y esta no es la primera vez que hacen esto, principalmente con empresas chinas. De hecho, el año pasado hicieron un veto muy similar, pero principalmente contra la empresa ZTE. Ahora, lo que pasó es que la guerra comercial de Estados Unidos contra China se ha complicado bastante. Y de hecho, Trump ha aplicado impuestos absurdos a muchísimos productos que provienen de China. Ahora, por emergencia nacional, Trump firmó una ley en la cual se prohíbe tener negocios con empresas de telecomunicaciones de países adversarios, en este caso China. Aunque sí son varias las compañías que están incluidas, Huawei es el que lidera esta lista negra de Estados Unidos. A simple vista, esto simplemente afecta a Estados Unidos y China. A nosotros no nos pasa nada, no tenemos nada que ver ahí. Pero hay un pequeñito problema ahí. Casi todos los teléfonos de Huawei utilizan el sistema operativo Android de Google. Pero Google es una empresa que está basada en Estados Unidos. Y por esta misma ley, están obligados a suspender todos los negocios que tengan con Huawei. Esto incluye todo lo que requiera transferencia de productos de hardware y de software, excepto los que puedes conseguir con una licencia de open source o de código abierto. Esto significa que Huawei inmediatamente perderá acceso a las nuevas versiones de Android. ¿Qué pasa con los teléfonos Huawei que ya estamos usando? ¿Y ya no debemos de comprar teléfonos Huawei? De hecho, la cuenta oficial de Android ayudó a aclarar un poco este asunto. De ahora en adelante, todos los modelos actuales de Huawei se hacen el Mate 20, P30, P30 Pro, Y6, Y9, etc. Van a funcionar perfectamente y los vas a poder seguir disfrutando sin problema. Y van a tener actualizaciones de la tienda del Google Play Store y también van a tener los servicios de seguridad de Google Play Protect. Lo único que pertenece a estos equipos es que ya no van a tener actualizaciones de seguridad de parte de Google y Google ya no le va a proveer a Huawei la nueva versión de Android. Así que es muy posible que ningún teléfono Huawei de aquí en delante vaya a tener Android Q. Y Huawei también salió a dejar esto muy en claro. Huawei continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio post-venta a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas Huawei, incluyendo los que ya han sido vendidos y los que se encuentran disponibles a la venta. Así que si compras un Huawei en México ahora, va a seguir funcionando perfectamente. Ahora, ¿qué pasa con los teléfonos futuros de Huawei? Los que apenas van a lanzar, como el Mate X con pantalla plegable o también los teléfonos de Honor. Estos nuevos teléfonos no podrán tener soporte de Android de parte de Google y tampoco podrán tener acceso a los servicios como Gmail o algo tan básico como la tienda de aplicaciones que es el Google Play Store. Pero lo más grave aquí es que no van a tener las actualizaciones de Android Q, por ejemplo, que son clave para que funcione el Mate X que va a ser de los primeros que pueda aprovechar que este sistema operativo ya soporta teléfonos plegables. La verdad es que la situación sí se ve un poco complicada para Huawei, pero esto no significa que es el fin del mundo, porque aunque Google sí lidera la gran mayoría de las implementaciones que se hacen en el ecosistema de Android, sigue siendo un proyecto de código abierto. Así que cualquier persona puede tomar esa versión y hacer lo que quiera con ella. Huawei sí puede utilizar esa versión libre de Android que eventualmente sí tendrá todas las funciones, pero tendrán que esperar a que se actualice en la versión que está disponible para código abierto, que normalmente tarda muchísimo más tiempo. Si de por sí las actualizaciones de Android tardan muchísimo en llegar a los celulares, ahora con esto tardaría muchísimo más en llegar a los celulares de Huawei. Y si sigue esta prohibición de Google, ¿Huaway debería seguir usando Android? Si siguen usando Android, como quieran no podrían usar los servicios de Google y siempre estarían atrás a las funciones de otras compañías como Samsung o LG. Y ya hemos escuchado que Huawei está trabajando en su propio sistema operativo, pero como es un nuevo sistema, perdería todas las aplicaciones que están disponibles en la tienda de Google y ahora todos los desarrolladores tendrían que programar una versión para este nuevo sistema que no es algo fácil y que a veces muchos no se toman la molestia de hacerlo. Este tema sigue muy fresco todavía. De hecho, el domingo Google anunció que se deslindería de Huawei y ya inclusive empresas como Intel y Qualcomm también están haciendo lo mismo contra estas empresas chinas. Y ahora Estados Unidos ya dio un pequeño permiso de 90 días a Huawei para que mantengan algunos de esos sistemas funcionando. Porque como mencioné, no son solo celulares, sino que también da servicio de comunicación a muchas zonas, principalmente zonas rurales que de hecho por esta prohibición casi casi se quedaban desconectadas algunas ciudades. Y Estados Unidos únicamente dio este permiso de 90 días para dar soporte a los equipos que ya están establecidos. Pero después de esos 90 días, básicamente Huawei está vetado del país por completo. Todavía falta ver cómo va a reaccionar Huawei al respecto. De hecho, en unos días va a ser la siguiente presentación de Honor que también es parte de Huawei y tendremos que ver cuál va a ser su postura al respecto porque esto afecta a su negocio a nivel global. Pero ahora, en resumen, ¿puedo seguir usando mi teléfono Huawei todavía? Sí, sin problema alguno. No tienes de qué preocuparte. Va a tener algunas actualizaciones de seguridad, pero no vas a tener una actualización para el siguiente gran sistema operativo de Android que sería Android Q. Si compro un nuevo teléfono Huawei, ¿va a seguir funcionando? Sí, igual que los anteriores, sin problema. Únicamente te vas a perder la actualización a Android Q. La única duda que todavía tendremos es si Huawei en sus futuros teléfonos va a seguir usando Android, si se va a ir por otro sistema operativo o si de plano va a dejar de hacer los celulares. No sabemos. Tendremos que esperar porque sí están en una carrera contra el tiempo que sí los está apretando bastante y va a cambiar mucho el giro de Huawei en sus celulares. ¿Y ustedes qué opinan? Después de todas estas limitantes y estas prohibiciones, ¿seguirían comprando teléfonos Huawei? ¿Huaiw debería irse a otro sistema operativo? Escriban su opinión en los comentarios. Pero bueno, eso es todo para este extraño video de Huawei que sí está en una situación muy complicada y muy extraña y tendremos que ver qué pasa más adelante. Si les gustó este video, denle manita arriba y compártanlo en todas sus redes sociales, lo cual ayuda bastante a este programa. Y si quieres recibir más noticias tecnológicas, suscríbete a este canal. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Pato González. Síganme en mis diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos en el siguiente video de esto que es BitPi. BitPi.